En primer lugar, es que se levanta la contingencia, esa es una información muy importante, y que empezamos en una etapa de remediación. Y en ese sentido era sumamente importante reforzar la coordinación, reforzar la comunicación, porque es una etapa sumamente exigente y exige de mucho de nuestras partes, de los tres niveles de gobierno, para poder atender a la gente. Y el objetivo real es escuchar y hacer los programas de trabajo que nos exige la ciudadanía. El gobierno del Estado, a petición del gobierno federal, vamos a ser interlocutores, nos vamos a sumar para poder agilizar la información y los trabajos con los alcaldes, y a la vez nos incorporamos al fideicomiso para poder tener ahí la voz que los mismos ciudadanos del río nos hacen que podamos expresar dentro del fideicomiso, y eso va a ayudar mucho. Como ustedes pueden ver, es un gran paso. Tenemos mucho que hacer todavía, falta mucho todavía por hacer, pero estamos en la mejor disposición los tres niveles de gobierno para poder ayudarle a los ciudadanos que lo que exigen ahorita es que lo hagamos lo más pronto posible, y ese es el compromiso que hacemos el día de hoy. Que estamos en condiciones de declarar formalmente que la etapa de emergencia ha terminado y que podemos entrar a una etapa de remediación se está en condiciones con gobierno del estado de resarcir también aquellos gastos que de manera rápida y eficaz gobierno del estado generó y gestionó en los municipios en la zona de en la en la fase de emergencia y el acuerdo es que tal como lo establece la constitución gobierno del estado se incorpora al fideicomiso con voz, asume la representación e interlocución de los siete municipios con la federación.